Buenos días chicos, os voy a explicar las fichas que hay que hacer hoy. Primero vamos a hacer esta del panadero P, papá y mamá os tienen que ayudar a leerla. Cuando ya la hayáis leído tenéis que buscar muy atentos en todas las frases, las letritas P que encontréis y rodearlas, las mayúsculas y también las minúsculas. Cuando ya tengáis hecha esta ficha vamos a pasar a la siguiente, que es esta. Esta es un poquito más difícil, pero seguro que si prestáis mucha atención la podéis hacer también fenomenal. Tenéis que leer las palabras que están en los recuadros azules, que vosotros solitos esas palabras ya sabéis leerlas. Y después las tenemos que ordenar para formar la frase. Acordaros que para formar una frase la primera palabra siempre va en mayúscula y la última siempre lleva un puntito. Aquí hay dos palabras que van en mayúscula, pero solo hay una que lleva el punto, que es esta. Entonces esta palabra que lleva el puntito la ponemos al final, la otra que está en mayúscula la ponemos al principio. Y las otras dos tenéis que pensar vosotros cómo ordenarlas para que la frase tenga sentido. Ya os he dado muchas pistas, ánimo, que seguro que lo hacéis bien. Y la última es de formas geométricas. Tenemos un cuadrado amarillo que nos indica que todos los cuadrados que hay aquí hay que pintarlos de color amarillo. Un círculo rojo, que tenemos que pintar todos los círculos de color rojo. Y un triángulo azul, para que pintéis todos los triángulos de la ficha de color azul. Después de hacer esto, podéis ir a la página de Mola la Letra y podéis hacer hoy unos juegos. Que seguro que os habéis portado fenomenal y os lo merecéis. Nos vamos a actividades interactivas. Y en actividades interactivas, A ver, que no quiere funcionar. Nos vamos a ir a hacer las del panadero P. Le damos al panadero P. Y hacemos hoy la 7, la 9 y la 10. ¿Vale? La 7. Ya sabéis cómo es, que es muy fácil. Tenéis que darle, señalar, todas las letras P que encontréis. Las mayúsculas y las minúsculas de todas las palabritas. Después, vamos a hacer el 9. Tenéis que darle al altavoz y escuchar bien la palabra. Y pensar si empieza por letra P o no. Si no empieza por letra P, lo llevamos aquí. Y si sí empieza por letra P, la ponemos aquí. Y por último, vamos a hacer el número 10. Que es parecido. Lo que pasa es que aquí tenéis que mirar, no escuchar. Aquí tenéis que ver que papel empieza por P. Pues entonces la arrastramos a la letra P. Y el que no empiece por P, lo ponemos en esta P que está tachada. ¿Vale? Pues esos son los ejercicios de hoy. Y como premio, les he dejado a vuestros papás un diploma para todos vosotros. Por estar portándoos tan bien en casa y por ser tan campeones y ayudar tanto. Lo estáis haciendo muy bien, chicos. Seguir así. Hasta mañana, campeones. Gracias. 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 Gracias.